Fue embajador palestino en la Argentina, hoy ocupa esa cartera en España, me refiero a Ufni Abdel-Wahed, nuestro compañero Alberto Teskevich, quien lleva adelante desde la Liga Argentina por los Derechos Humanos el espacio de la Liga con Palestina, y hace esta columna aquí para este programa de la Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos. Ha podido conversar con él de la realidad terrible, brutal, feroz, el genocidio que se está viviendo en Palestina. Es bueno escucharlo a Ufni, realmente quienes hemos tenido la posibilidad de conversar con él, yo gracias a vos José pude conocerlo, es maravilloso, así que no sé si querés agregar algo. No, 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 solo que realmente Ufni es un observador de la política internacional del máximo nivel y su humanismo también es convocante. Así que escuchemos a Alberto y Ufni que va a estar muy interesante. Bueno, muy buenos días, Ufni. Estamos muy agradecidos de que en una situación tan difícil hayas podido contar con un tiempo para dedicarlo a nuestros oyentes. En primer lugar, te quería decir que la mayor parte de nuestros oyentes conocen la situación actual en Palestina y en Gaza y el genocidio que se está desplegando cruelmente sobre sus vidas todos los días. De todas maneras, nos parece que podríamos comenzar con algún comentario tuyo sobre esa situación. Buen día, es un placer estar con ustedes una vez más. Les envío un enorme abrazo a todos los oyentes y realmente quiero agradecerles por acompañar a nuestro pueblo en momentos tan difíciles donde se está perpetrando un genocidio en contra de nuestro pueblo que ha costado la vida de al menos cuarenta mil que seguramente cuando se den las cifras verdaderas vamos a llevarnos la sorpresa de que esto es más. Si sumamos a los cuarenta mil víctimas mortales, los setenta y tres mil quinientos mutilados y heridos son más de ciento trece, ciento catorce mil palestinas y palestinos, niñas, niños, mujeres, hombres, ancianos que han sido asesinados o mutilados o heridos. Si aplicamos esta cifra a la población argentina, esto significa prácticamente más de dos millones, tres millones de víctimas entre heridos, mutilados y asesinados. Esto constituye prácticamente el cinco por ciento del total de la población de la Franja de Gaza. Es una barbaridad. En este contexto es bueno mencionar así rápidamente que en este momento se están cometiendo una serie de crímenes de guerra a la vez empezando por el propio genocidio, el asesinato indiscriminado de la población, el desplazamiento forzoso de la población y el castigo colectivo en contra de todo un pueblo. Y lamentablemente al tiempo que todos los ojos están puestos en la Franja de Gaza, se está perpetrando otro genocidio en Cisjordania, pero pasa desapercibido frente a la magnitud del crimen que se está cometiendo en la Franja de Gaza. Así que es importante que todas las mujeres, todos los hombres de bien, libres, que tienen valores humanos, estén alertas y se movilicen porque lo que estamos viviendo hoy es la batalla de la humanidad. La batalla de la humanidad se está jugando en Palestina. Y por eso todos y todas, libres y de buena voluntad, tenemos que estar alineados en contra de este genocidio, en contra de esta parte de la humanidad. ¿Cuál crees vos que es el objetivo real del ocupante sionista en este ataque generalizado contra toda la población palestina que se desató a partir del 7 de octubre? Mire, yo siempre digo que la política israelí tiene un mérito, o los políticos israelíes tienen un mérito, que no dejan nada para la imaginación o para el análisis. Simplemente lo dicen todo. El problema es que los políticos de las grandes potencias no quieren escuchar ni ver. Y cuando escuchan y ven, simplemente no toman lo que escuchan y lo que ven. Empecemos con el señor Netanyahu. Él afirmó que hará de la Franja de Gaza un lugar no apto para la vida humana. El señor Joab Gallant, el ministro de Defensa, ha afirmado que iba a cortar luz, electricidad, agua, comida, medicamentos, combustibles, etc. Porque ahí hay animales, considera a los palestinos animales. Y por lo tanto iba a acabar con los animales. Luego el señor Smutrich dice que los palestinos tienen tres alternativas. Irse de Palestina o someterse a la ocupación o morir. Y la verdad es que están haciendo las tres cosas a la vez. Están intentando expulsar, desplazar a la población palestina. Están intentando someter al pueblo palestino. Y a la vez están masacrando al pueblo palestino. Porque están haciendo exactamente la vida imposible. Fíjense si hoy se pone fin a esta continua masacre. En la Franja de Gaza no hay viviendas. Porque más del 75% del total de las construcciones en la Franja de Gaza han sido destruidas. No hay escuelas donde los niños puedan ir a estudiar. No hay universidades donde los jóvenes puedan ir a completar sus estudios. No hay hospitales donde puedan ser atendidos. Hasta no hay mezquitas, no hay iglesias donde puedan ir los fieles a rezar. No hay agua. No hay electricidad. Simplemente no hay nada de los medios necesarios para la vida humana. Pasa lo mismo en Cisjordania. Yo les pido, por favor, que noten una cosa. Cuando las tropas de ocupación israelí invaden un pueblo, una aldea o una ciudad palestina en Cisjordania, por favor, noten que van acompañados de excavadoras. ¿Qué hacen las excavadoras? Destruyen la infraestructura civil. Destruyen las calles, tendido eléctrico, redes de agua y cosas por el estilo. ¿Cuál es el objetivo? Hacer la vida imposible. Y de esta forma, obligar a la población a refugiarse o salir hacia otro destino. Y de esta forma, están forzando a la población a la limpieza étnica, a irse de Palestina, tanto en la Franja de Gaza como en Cisjordania. Son objetivos declarados. El problema, insisto, en que los políticos de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania, no quieren ver ni escuchar, aunque sé que ven, escuchan y son cómplices. ¿Y qué es lo que pensás vos que los pueblos del mundo tienen que hacer frente a esta situación? ¿Cuál es tu convocatoria a los argentinos y a todos nuestros oyentes y, en general, a las poblaciones que tienen un sentido, que conservan todavía un sentido de humanidad y de respeto a los derechos del pueblo palestino? Afortunadamente, son muchos, y quiero destacar, esta movilización de los pueblos a lo largo y ancho del planeta, inclusive en sitios impensados hace pocos meses, donde salen masivas manifestaciones a expresar su repudio a las políticas de sus gobernantes y, al mismo tiempo, exigir que este genocidio del Estado de Israel se paralice inmediatamente y que el pueblo palestino obtenga sus derechos inalienables. Mire, yo siempre he reiterado que no somos quien para dictar a nadie lo que debe hacer. Nosotros confiamos en los pueblos y confiamos en la humanidad y sabemos que harán lo que pueden y lo que esté a su alcance. Y sabemos que la solidaridad es un elemento muy valioso, fundamental para los pueblos que pasan por situaciones similares. Por lo tanto, agradecemos e instamos a los pueblos que sigan por esta vía de solidaridad y de pronunciarse en contra de estas políticas y, al mismo tiempo, es bueno ver un lado que muchas veces muchos no quieren ver. La falsedad de los llamados valores de la llamada civilización judeo-cristiana occidental donde dicen una cosa, son autores del derecho internacional, de las convenciones, son creadores de los instrumentos y de las instituciones multilaterales tanto Naciones Unidas como sus organismos especializados la justicia internacional, la corte penal internacional, la corte internacional de la Haya, etc. Pero está claro que los han creado para ellos y para castigar solamente a ciudadanos y dirigentes del tercer mundo. No es para aplicarlos sobre sus propias políticas. También pone en evidencia la poca democracia verdadera. Porque si la mayoría de los pueblos están por el cese del fuego, por la solución política pacífica y otorgar los derechos a quien corresponde, al pueblo palestino, y los gobernantes están sosteniendo a la potencia de ocupación que está cometiendo este genocidio. Entonces, cabe la pregunta, ¿qué democracia es esta? Entonces, yo quiero reiterar el reconocimiento y el agradecimiento a los pueblos y a las fuerzas políticas vivas que se han pronunciado y es bueno también ver el lado positivo que hay un cambio de postura de algunos gobiernos que en un principio toman los dictámenes de Netanyahu y el gobierno fascista de Israel como órdenes que ejecutan sin discutir. Afortunadamente ya están algo cambiando, aunque sea de forma. Y es bueno también destacar que los propios principios del derecho occidental o del derecho internacional que un acusado es inocente hasta que se demuestre que es culpable. Israel acusó a 12 funcionarios de la UNRWA que habrían participado en los actos del 7 de octubre. No presentó absolutamente ninguna prueba hasta el día de hoy y de los 12 se descubrió que 3 están muertos antes del 7 de octubre y el total de los funcionarios de UNRWA, en forma periódica, la misma organización, el organismo UNRWA, presenta los nombres de los funcionarios a las autoridades israelíes periódicamente y nunca objetó a nadie de los acusados. Lo sorprendente es que 16 países que dicen ser respetuosos del derecho y de los derechos humanos han cortado la ayuda a la UNRWA, que es el principal sostén de la población que está siendo masacrada en la Franja de Gaza sin esperar el resultado de las investigaciones y sin tener absolutamente ni una prueba ni una evidencia de parte de Israel que acusa a estos de ser partícipes en el 7 de octubre. Entonces, una vez más, esto pone en evidencia la falsedad de sus valores. Y, por favor, yo siempre, cuando hablo de esto, hago la diferencia entre los valores de los ciudadanos, de los individuos y las políticas. Yo sé que la población europea, latinoamericana, hasta norteamericana, sí creen en estos valores y tratan de aplicarlos, pero los gobernantes, lamentablemente, absolutamente van en contra de estos principios y valores. Muchísimas gracias, Husni. Han sido muy claras tus palabras y esperamos que nuestra actividad cotidiana sea digna de nuestros compromisos con el pueblo palestino. Es con la humanidad, con su humanidad, que yo valoro mucho y realmente yo quiero agradecerles una vez más por el valiosísimo trabajo que están haciendo y tenemos la certeza de que el futuro es de los pueblos. Gracias. Gracias.